Hola gente de Youtube como están, hoy les traigo el capítulo 6 de Aci que me amas, de Kuekiskamie. Les aviso que dejaré en pausa la serie de My Marvel Academia ya que no he tenido ideas que me gusten para hacer más capítulos, pero trataré de seguir subiendo más capítulos de esa serie. Y bueno sin más que decir empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me he encontrado cocinando, escucho en las noticias que encontraron el cadáver de un hombre que no tenía ojos y estaba partido a la mitad. Deku se dijo en sus pensamientos. MMM que feo lo que pasó, me preguntó quien haría algo así, me preguntó si sería el asesino de héroes, me enteré que se escapó antes de que pasara sobre mi batalla contra Bakugodemon, me preguntó si fue él. Deku terminó de cocinar y se llevó su plato a la mesa, este sacó un vaso y se sirvió jugo de naranja. Este se sentó en una silla y comenzó a desayunar, este se hizo de desayuno un omelette con frijoles y tortillas de maíz. Deku, buen provecho. Y comenzó a desayunar, 10 minutos después, después de desayunar, Deku lavó sus platos y sartenes. Este fue a su sillón y cambió de canal para ver otra cosa. En casa de Cammy, Yasmin y Cammy estaban terminado de desayunar. Cammy tenía una gran sonrisa en su rostro y tenía su brazo arriba de la mesa y su mano en su mejilla derecha, esta se recarga en su mano mientras mira el techo de la cocina. Yasmin se percató de eso y dice, oye Cammy está bien. Cammy de pronto salió de su mundo y dijo, eh, este, si por qué lo dices. Yasmin, es que te veo muy sonrienta últimamente, será que estás pensando en Deku. Cammy, ay si, la verdad que desde ayer antes de dormir no podía dejar de pensar en él, siento como si quisiera tenerlo siempre al lado mío. Yasmin, y así es el amor, damas y caballeros, xd. Cammy suelta una pequeña risa y dice, te pasas prima. Yasmin, la verdad, que son la pareja perfecta. Cammy, si, la pura verdad, lo quiero mucho. En una parte de la ciudad, en un callejón oscuro. Señor, por favor, deja a mi esposa y mi hija en paz. Asesino, me preguntó quién morirá primero, tu hija o tu esposa. Un asesino tenía una espada sobre el cuello de la hija y la esposa, estas estaban golpeadas y en una esquina del callejón. Esposa, por favor te lo imploro, hazme lo que sea a mí, pero por favor no le hagas nada a mi hija. Asesino, tranquila, después de matarte, haré mía a tu hija. Señor, no lo permitiré. El señor de pronto utiliza su don que es controlar el metal, le quita las espadas al asesino, el señor agarra dos contenedores grandes de basura y se los lanza al asesino. El asesino da un gran salto hacia arriba y se pone arriba de un poste de luz. Asesino, nada mal, pero, de pronto el asesino salta hacia el señor y con sus manos lanza fuego de color verde. El señor eleva un contenedor de basura y lo pone frente de él, evitando el fuego. Pero de repente el asesino coloca una bomba en el contenedor de basura y explota sacando a volar al señor, chocando con la pared y cae de cara en el suelo. El señor se para rápidamente y cuando miro hacia adelante, el asesino saca una cuchilla grande de su mano y atraviesa el pecho del señor. El señor vomita sangre y mira la cara del asesino. Asesino, yo soy más estratégico. Hija, no papá. Esposa, amor no. El señor antes de morir grita. Corra, de pronto el señor jala un contenedor de basura así el y el asesino, el contenedor le cae encima a ambos. Hija, no papá. Esposa, vámonos hija, corre. Hija, no, papá papá no. Oh 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 oh. Esposa. Corre hija, corre. Ambas salen corriendo hacia el otro lado del callejón. Estas llegaron al estacionamiento, subieron al auto y se fueron rápidamente de ahí. Hija, tenemos que llamar a la policía. Esposa, no puedo, ese asesino destruyó mi teléfono, ni siquiera tengo mi bolsa. Hija, ¿qué haremos? Esposa, hay que llegar a la estación de policía. Hija, de acuerdo. Estas y van en el auto a velocidad. Ya, regresando con Deku, este salió del supermercado ya que este fue por mandado. Deku, bueno ya terminé mis compras ahora, debo ir a casa. Este activó el one for all al 3% y este se fue saltando por la ciudad. Regresando con la señora y con la hija, estas y van a velocidad en el auto. Esposa, ya casi llegamos. De pronto, cae una navaja en una llanta, ponchándola. Esposa, ¿qué carajos? De pronto aparece ese asesino en medio de la calle y lanza fuego al auto. La esposa le da brutamente vuelta al volante para evitar el fuego, pero esta no miraba nada por el fuego, y cuando por fin miro algo, veo un poste de luz frente de ella y no alcanza a frenar y boom el auto se estrella con el poste de luz, por dentro del auto se liberan las bolsas de aire. Después del choque la hija sale del auto toda mareada. Esta mira al poste de luz y mira como estaba a punto de caer. Esta reacción hoy fue a la puerta donde su madre estaba ya que estaba aún en el auto solo que estaba inconsciente. La hija trataba de abrir la puerta pero no podía y de repente el poste cae encima del auto, se aplasta el techo y cae encima de la madre. Hija, no mamá. De pronto el asesino cae de pie en la calle y dice, ja tu mamá morirá en pocos segundos. Hija, te odio maldito. La hija activa su don que es hacer sus manos de piedra. Esta lanza un puñetazo pero el asesino lanza una bomba y de la explosión sacó a volar a la chica cayendo de espalda en el suelo. Esta recibe una quemaduras en su cuerpo y se le hace una gran herida en el brazo derecho. Asesino. Bien, tenía pensado divertirme contigo preciosura pero, es mejor matarte. Hija. No, no. Asesino. El juego termina. No, asesino. Y cuando el asesino iba a lanzarle fuego a la chica. Aparece una luz verde que baja a velocidad y alguien aparece. ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Gracias! ¡Gracias!